Yo creo que el estudiante de arte está, en la Panamericana, está revestido de un poder extraordinario, de tener la exposición aquí, la reproducción, es una reproducción, lógicamente, 500 pruebas excepcionales de la edición de este tipo de grabura, y está enfrente de él, sin retoques, sin interpretaciones mixtas, sin retoques, reproducciones, sistemas digitales, no intermedio, es directo. Es decir, es como si un museo, él estuviese dentro de un museo, en la Panamericana, sea un museo particular. Los trabajos de esta proporción, que son los más interesantes, del agua, ve una serie y otra, de la misma época, estas son casi del mismo proceso que él trabajó y el mismo tema, que es toros y toreros. Más, esto es una producción extraordinaria. Más, esto es una producción extraordinaria. Más, esto es una producción catastrophe que él trabajó, realmente, el mismo tradicional. Más, esto es una producción extraordinaria.